Cuando te encontré con otra fue fatal No puedo entender amor y engaño Yo me desquicié pero tú fuiste un volcán Nunca imaginé llegar a tanto Me levantaste la mano Te gusta jugar al gato y al ratón Tengo el cuerpo marcado Tú me obligaste no me digas que no Como quisiera olvidarme de ti Borrar las huellas de tu crueldad Me levantaste la mano Es mi manera de amar Como quisiera escaparme de aquí A cualquier parte, a cualquier lugar Para ser libre y volver a vivir Sin miedo a nadie jamás La primera vez me dije nunca más Y después me fui acostumbrando Tuve tanto miedo y vergüenza de hablar Que al fin me terminé culpando Me levantaste la mano Te gusta ponerme en esta situación Dijiste que habías cambiado Tú me provocas y el culpable soy yo Como quisiera olvidarme de ti Borrar las huellas de tu crueldad Me levantaste la mano No me vuelvas a enfrentar Como quisiera escaparme de aquí A cualquier parte y volver a empezar Con la esperanza de amar otra vez Sin miedo a nadie jamás Como quisiera olvidarme de ti Borrar las huellas de tu crueldad Me levantaste la mano otra vez Es mi manera de amar Como quisiera que no fuera así Pero es inútil, no puedes cambiar Mírame bien porque tú desde hoy No vas a verme jamás Mírame bien porque tú desde hoy